El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Señoras y señores, saludo cordial, gentil, amable, cariñoso y muy especial con la bienvenida a todos ustedes a disfrutar de este espectáculo maravilloso y único que es el fútbol. Alrededor del mundo, en nuestra patria, tenemos fútbol como nos encanta ver rodar la bola, ver rodar el balón a esta hora de la noche con Camilo Menezes en la parte de BTR, señoras y señores. Ismael Hurtado está aquí a mi derecha en esta delantera con que iniciamos Fiebre del Fútbol cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Sean ustedes bienvenidos. Don Ismael, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Tan? Una feliz noche deportiva para usted y para toda esa gran audiencia del canal 2 de CNC Masificar aquí en la Villa de las Palmas y a través del mundo entero. Los que nos ven también por la internet en todo el globo terraqueo para llevarles 60 minutos de la más completa información local, nacional e internacional de este, el más bello espectáculo de las multitudes, el fútbol. Tenemos que comenzar, señoras y señores, diciéndoles que hoy ha habido fútbol, fútbol del repechaje, fútbol de eliminatorias mundialistas, sobre todo de Latinoamérica, México por la CONCACAF y Uruguay por la zona latinoamericana, la América del Sur. Señoras y señores, señoras y señores, por hacía rato, no iba a Uruguay, pero le tocó ir a repechaje, señoras y señores, frente a Jordania, la República, el equipo, el seleccionado de Jordania. Ha ganado Uruguay, sobre todo eso vamos a hablar y sobre muchos temas de actualidad del fútbol. Lo bonito que tenemos porque mañana hay compromiso amistoso de Colombia a nivel internacional. Ya está Colombia trabajando en Bélgica y sobre eso también estaremos hablándoles aquí en este su espacio de fiebre de fútbol. Qué mejor entonces estamos que empezar hablando de nuestra selección Colombia, que mañana a 3 de la tarde, hora colombiana, en Bruselas, enfrentará a Bélgica, uno de los dos partidos de este periplo, por territorio europeo. El próximo martes lo hará frente a la popular naranja mecánica, la selección holandesa, donde también tendrá Colombia en cabeza de su técnico José Pekerman, duro compromiso para ir acoplando lo que tendrá en el Mundial 2014, que será ya en 200, un poco más de 200 días que viviremos a partir del 12 de junio del próximo año en territorio sudamericano. Y lo que usted decía, el buen resultado que ha sacado Uruguay en el día de hoy y el de México que confirma prácticamente a las dos selecciones como una de las 32 que estarán acompañando a las 21 que ya están en el Mundial Brasil 2014. Empecemos entonces con la selección Colombia hablando de la presentación de la marca que la patrocina a nuestra selección Colombia, una de las marcas que patrocina, en este caso la vestimenta, la indumentaria mejor, de la selección colombiana de fútbol Adidas, su marca patrocinadora. En la capital de la república se ha cumplido, señoras y señores, el lanzamiento, la presentación de la selección Colombia y sobre todo, como lo decía Ismael, de su nueva ropa deportiva. La firma Adidas en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y gracias a los colegas de City TV y El Tiempo en Bogotá les regalamos a ustedes este informe para abrir esta noche de fiebre de fútbol. Camilo Meneces nos echa a rodar el balón para que ruede como a ustedes les encanta. Es la misma que hemos visto en redes sociales, la que tiene franjas azules en el pecho. Aquí han hecho una performance del diseño y de cómo fue inspirada el diseño de esta camiseta. Fue inspirado en el sombrero volteado, en nuestros océanos, en nuestra tierra, en lo que es toda nuestra tierra colombiana. Y en un momento nos van a dejar ingresar hacia ese sector, en ese momento están el backing del patrocinador y la Federación Colombiana de Fútbol para poder observar detalladamente la camiseta en físico. Simplemente en este momento estamos aquí acompañados de los medios de comunicación, la gente del fútbol que siempre está pendiente de esta noticia. Hablemos un poco también de la selección Colombia y de lo que dijo el profesor José Pekerman esta mañana en la rueda de prensa en la que dio a conocer la nómina de jugadores que estarán en los partidos frente a Bélgica y frente a Holanda el próximo 11 y 14 de noviembre. Les contamos a continuación qué fue lo que dijo el técnico que además anunció que para el próximo año solamente va a haber un partido oficial para Colombia por fecha FIFA. El último contacto entre los medios de comunicación y el técnico de la selección Colombia José Pekerman se dio esta mañana en la nueva casa de la selección. El técnico fue puntual con el inicio de esta nueva etapa rumbo a la Copa del Mundo. Yo creo que este paso después de 16 años tiene que fortalecer muchas cosas dentro del fútbol colombiano. Hablando de los desafíos, de los retos, de lo que significará para Colombia estar en el Mundial de Brasil. Es eso que ha demostrado el equipo, para poder conseguir este objetivo, los involucra a ellos en un crecimiento permanente. O sea, cada jugador sabe que atrás de él hay otro que quiere jugar. La nómina de Colombia para los partidos amistosos es la siguiente. Arqueros Farid Mondragón y Camilo Vargas. Defensas Cristian Zapata, Eder Álvarez Balanta, Santiago Arias, Luis Amaranto Perea, Carlos Valdés, Pablo Armero y Estefan Medina. Los volantes, Freddy Guarín, Juan Guillermo Cuadrado, Víctor Ibarbo, James Rodríguez, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Magnelli Torres, Alto Leao Ramírez, Eder Valencia y Alexander Mejía. Y los delanteros, Falcao García, Jackson Martínez, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez y Carlos Baca. Los partidos del equipo colombiano serán contra Bélgica el 14 de noviembre y el 19 de mismo mes contra Holanda. La información a esta hora en Fiebre de Fútbol, señoras y señores. La presentación que se ha hecho en Bogotá, el técnico Pekerman hablando en este resumen que pasó y de lo que sucedió en la capital de la República en marco de la firma Adidas que entrega el nuevo uniforme para la Selección Colombia. ¿Sabes qué? Hay algo que me pone a pensar con la noticia que sigue ahora dentro de nuestro espacio Fiebre de Fútbol y es que precisamente vamos a conocer el complejo deportivo de la Selección Colombia, de todas las selecciones Colombia que se ha inaugurado en la capital de la República. Y digo que me pone a pensar por qué. Debemos tres mundiales clasificados, la historia dice que ha sido en Barranquilla, siempre se le da como sede de Barranquilla, las cosas de los resultados nunca se ha dado en Bogotá una clasificación. ¿Para qué hacer un complejo deportivo en Bogotá si la Selección nunca va a estar en la capital de la República? Son terrenos que había adquirido hace muchísimo tiempo la Federación Colombiana de Fútbol, pero ese proyecto nunca se había llevado a cabo mi querido Ismael, estaba aplazándose cada vez, incluso cuando se adquirieron esos de Bogotá también se habló y creo que por el aeropuerto, el Edén, en la vía Armenia, cuando se va por el Alambrado Armenia también se adquirió un terreno. Cerca de la ciudad de Armenia, sí señor. Exactamente, esa parte sí no sé en qué quedó, si la Federación vendió celote, pero de todas maneras ya en Bogotá se está entregando, se entregó la semana anterior lo que es un complejo deportivo verdadero, extraordinario y lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar Tano, pero yo vuelvo y reincido en mi interrogante. Colombia frente a Argentina, partido de preparación en enero próximo, ah, que jueguen uno o dos partidos en Bogotá, ojalá lo jueguen, ojalá jueguen en Cali, ojalá jueguen en Medellín, porque la Selección al final cabe de todos los colombianos. Pero en una próxima eliminatoria mundialista van a ser un par de elefantes blancos ese excelente complejo que se creó en Bogotá. No, 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 esa va a ser la sede de las elecciones Colombia, femenina, las elecciones mayores, las elecciones menores, las elecciones, todas esas elecciones se van a concentrar en Bogotá. No vamos a tener desocupado ese proyecto. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero sin ofender a las demás, o sea, lo lógico es que la principal es la Selección Colombia de mayores. Sí, pero, pero, pero nosotros tenemos ya que irnos acostumbrando a que vamos a tener un complejo deportivo para todas nuestras elecciones, por más respeto que nos merezca la selección de estos que ahora viajan a Brasil. A Brasil, sí señor. Están en Europa hoy y estarán en Brasil en el próximo mes de junio, donde a propósito un paréntesis pequeño para ir con la nota del complejo deportivo. Ya se han establecido los horarios de los partidos. En territorio brasilero en la primera ronda se jugará 11 a.m., 3 p.m. y 5 p.m. En segunda ronda los horarios de los partidos, estamos hablando de horario colombiano, será 3, 5, 7 y 8 p.m. Y ya en semifinales y la parte final se jugará 3 y 5 de la tarde. Esos serán los horarios que se manejarán en Brasil 2014, que lo tendremos desde el próximo 12 de junio y hasta el día 13 del mes de julio, cuando en Río de Janeiro se dará la Vuelta Olímpica, quien destrone o si confirma nuevamente España que es el último campeón mundialista. Miremos entonces esta obra hermosa que por lo menos ya tiene la Selección Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol. Aquí está esa presentación. La semana anterior en la capital de la República se dio por inaugurado el gran complejo deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. La gran arquitectura y el esfuerzo por crear esta sede dio como resultado los diversos y grandes espacios como gimnasios, zonas húmedas, consultorios médicos, auditorio central para 150 personas, espectacular ambiente rodeado de la belleza natural. Esta es la cancha sintética del gran complejo deportivo, donde se prepararán todas las selecciones Colombia, incluyendo futsal y fútbol playa. El complejo deportivo cuenta con un área total de 61,982 metros cuadrados y un área construida superior a los 4,300 metros cuadrados. Además, posee dos canchas privadas, más de ocho de alto rendimiento. El complejo cuenta con una zona de gimnasio totalmente acondicionada y con los requisitos necesarios. Diferentes espacios de entrenamiento, relajación y ejercicio son algunas de las maravillas que ofrece la nueva sede. El miércoles anterior se inauguró la tan anhelada sede deportiva para las selecciones Colombia, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. Lo acompañaron sus homólogos de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, y de la Conmebol, Eugenio Figueredo Brites. Este auditorio central cuenta con una capacidad para 150 personas, junto a la sala de prensa, que alberga hasta 50 personas. La sede cuenta con un espacio para reuniones de los diferentes cuerpos técnicos, así como con zonas de descanso. Esta sede cuenta con 53 habitaciones para recibir a todas las selecciones de fútbol del país. Alrededor hay amplios espacios verdes. En esta parte se puede apreciar la zona de juegos y entretenimiento de la nueva sede deportiva. El Camerino, uno de los sitios más importantes del recinto, junto a las canchas y su consultorio médico. Este espacio es uno de los más cómodos del complejo, la zona húmeda y de descanso para mantener un óptimo rendimiento deportivo. Este es el consultorio médico, fundamental para la revisión y el importante ámbito de la salud de los deportistas, que se concentrarán en este gran complejo. La sede cuenta con zona de restaurante acondicionada, con varios espacios y cerca de la de entrenamiento. Existen cinco bloques, tres de ellos destinados a las habitaciones y los cuatro y cinco son espacios para reuniones de grupos, donde también está ubicada una sala de prensa con capacidad para 50 personas. Diseño de alta calidad y un ámbito de medio ambiente. Este es donde se encuentra situada la nueva sede de Selecciones Colombia, cuya obra se inició el 19 de mayo del 2011 y que este 6 de noviembre se inauguró con excelentes resultados. Hermoso complejo deportivo, da envidia y creo que pocos seleccionados y pocas federaciones en el mundo tienen un complejo deportivo como este que acaba de inaugurar Colombia indiscutiblemente en la ciudad de Bogotá. Espero, a nivel personal, que no sea un elefante blanco como el estadio que tenemos acá en Palma Seca. Sigamos con la Selección Colombia, hablando del tema de la tricolor que también es el uniforme. A algunos les gustó, a otros no les gustó, a otros dicen el uniforme no es el que juega. A mí personalmente no me gustó el uniforme, no sé, no sé qué diga antes de ir con la nota o si después de ir con la nota opinamos respecto del mismo. No, antes de la nota y antes de mostrar la indumentaria y de darle mi opinión, si me gustó, si no me gustó, el tema del uniforme que ha causado indiscutiblemente un revuelo en el país porque se han cambiado muchas cosas. Lo tradicional, cuando se vuelve tradicional, la gente no le gusta cuando llega el cambio. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en Fiebre de Fútbol para tomarnos un delicioso café, café, café del bueno, café águila roja, calidad certificada. Fútbol para tomarnos un delicioso café, café, café águila roja. De sabor, Colombia, tomémonos un tinto, café águila roja, seamos amigos, águila roja, tomémonos un tinto, café águila roja, seamos amigos, café águila roja. Pollo al paso, el pollo diferente, local 24 en Cañaveral Barrio Nuevo, adobado a la fina hierbas, pídalo al 273 5230. En las tardes, la hora loca, de 4 a 7, pollo apanado a solo 10 mil pesos. Venga y encienda con nosotros las luces de la Navidad. Le tenemos desde el árbol las luces, los arreglos, las decoraciones y toda la iluminación importada para su hogar y su oficina. Guirnaldas, luces, bolas, cintas en el local 1 de Cañaveral Barrio Nuevo. Preciosos detalles este fin de año en los locales 20, 25 y 26 Cañaveral. Y feliz Navidad para toda la familia palmirana. Qué bueno estar aquí con ustedes, señoras y señores, como lo hacemos cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Este programa lleno de notas y de cosas interesantes alrededor del balón. El mejor espectáculo de la multitud es el fútbol. Y a propósito del fútbol, continúan hablando con nuestra selección que reiteramos tendrá mañana partido en territorio europeo. Miremos entonces la presentación de este nuevo uniforme, la nueva indumentaria que la marca patrocinadora de la selección, la marca Adidas, le ha presentado. Le ha entregado a la selección y obviamente ha presentado a todo el país y a parte del mundo donde hay colombianos para que puedan ir invirtiendo, digámoslo así, en la marca que ellos tienen con la nueva indumentaria de nuestra selección colombiana. En el marco de la presentación del nuevo complejo deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Bogotá, la firma Adidas ha hecho el lanzamiento oficial de la indumentaria de las selecciones Colombia. Para simbolizar la paz, Adidas abandona la pantaloneta azul y las medias rojas para mostrarnos una mayor presencia del color blanco. Además, símbolos tan nuestros como el cóndor o el sombrero volteado están presentes en esta nueva casaca de la selección Colombia. Fueron escogidos James Rodríguez y Abel Aguilar como modelos para mostrar la nueva ropa del equipo tricolor. La nueva camiseta es muy liviana y pesa solo 100 gramos. Todavía falta conocer la indumentaria alterna. Se especula que la camiseta será de color rojo como en el Mundial de Italia 1990. Ya está en preventa la camiseta amarilla fabricada y diseñada totalmente por la firma Adidas. El cambio más radical que tuvo el uniforme fue el cambio de color de la pantaloneta, pasó de ser azul al color blanco. Las medias ya no son rojas y ahora en adelante serán blancas. Esta fotografía fueron tomadas en el sur de Francia y se intentaron mantener en secreto hasta la presentación oficial. Las alas que se encuentran en la parte posterior del cuello son un homenaje al cóndor, el ave que se encuentra en nuestro escudo nacional. En la franja azul que atraviesa en diagonal el pecho se pueden observar diseños como los que tienen los sombreros vuelteados. El color amarillo es más intenso y resalta la elegancia de la imagen del equipo. La casaca cuenta con la tecnología adicero. Don Ismael, ¿le gustó? ¿Le gustó? ¿No le gustó? No me gustó porque hay una cosa, usted decía... Tener contento al pueblo colombiano sí es cosa muy difícil, muy compleja. No, pero es que está no, venga. Si usted me habla de una cadena radial, las tres, digamos, grandes, las cuatro grandes, hay una que se identifica toda la vida por el color azul. Dos de ellas que son Colmundo y Todelar. La otra cadena RCN ha sido, digamos, más como tirando al verde. Caracol ha tenido ya su símbolo de su animal, el caracol como tal, a través de la historia. ¿Por qué hago la comparación? Colombia es un país donde sus símbolos patrios son el amarillo, el azul y el rojo. ¿Por qué si es el uniforme de la selección Colombia? O sea, el blanco es el blanco de la paz. Pero ¿dónde está el rojo? ¿Dónde está la indumentaria que me identifique a mí? Les soy honesto, a mi modo de ver, me parece más a la selección brasilera esa camiseta, en el sentido de que Brasil sí es amarillo y una parte de escudo verde, nada más. Mientras que Colombia, sus colores tradicionales son amarillo, azul y rojo, es la parte que a mí como colombiano no me llena. Porque es diferente que un equipo del interior, llámese América Deportivo Cali, mañana deciden cambiar su color. Eso es el problema de ellos. Pero la selección Colombia es la selección de un país y se debe caracterizar por los símbolos patrios, los colores patrios, en este caso el amarillo, el azul y el rojo. Esperemos que salgan al mercado, así sea esas camisetas o esos uniformes que no son originales. Vamos a ver qué tal salen los que no son tan originales. A ver si... Pero de todas maneras, yo quiero decir, el hábito no hace algún... El uniforme no juega. Que tengamos amarillo, azul y rojo. Mire, yo por lo menos, yo ya no estoy de acuerdo que en el escudo de Colombia vaya el cóndor. Porque es que ese ave ya no hay... Ya no hay cóndores. Ya no hay cóndores. Y creo que el símbolo nuestro para montar en el escudo colombiano ya dejó de ser el cóndor. Tenemos que montar ese coso de la cerrigo, el cerrucho ese, que es el cerrucho de la corrupción en Colombia, que es lo mayoritario en este país. Ese debiera representarnos nosotros, ese... ¿Cómo es que llama el...? El cerrucho es el largo en un tronco. Y lo montamos así en el escudo y queda hermoso. Ese es el símbolo nuestro, el cerrucho, la corrupción. Ahora, por ejemplo, hablando del escudo, yo no sé por qué hace rato tenemos que tener... El canal de Panamá. El canal de Panamá. Si hace mil años entregamos el canal de Panamá. La última que le entregó el canal a Panamá fue la señora Claudia de Colombia al casarse con la hija de Torrigos. El canal de Panamá acabó de entregar el canal a Panamá. Y así ya no tenemos ni oro, le entregamos todo el oro, toda la riqueza a los extranjeros. Eso es verdad. Y lo que dice Tano, el hábito no hacia el monje, obviamente, son conceptos. Y en su momento se verán, o lo verán, digamos, la producción, es la marca patrocinadora, en la medida que sus ventas aumenten. Porque ya me imagino que también hay un gran número de camisetas, de uniformes, de los que vienen en el HHC a precio más barato, y que también los colombianos, por orgullo, por amor a nuestra selección, muy seguramente portaremos. Vamos adelante porque mañana hay un compromiso. Sí, señor, a propósito de ese compromiso mañana... Internacional. Hay que estar frente a la pantalla chica. Tres de la tarde jugará Colombia frente a Bélgica, su primer partido a nivel de preparación, ya clasificado al Mundial del Brasil 2014. Tendrá dos juegos mañana frente a Bélgica y el próximo martes frente a la selección holandesa. La novedad más importante para el día de mañana, a raíz de la lesión de David Ospina, precisamente es que en los tres palos estará Farid Camilo Mondragón, un hombre de mucha experiencia, mayor por demás. Ya se acerca a los 43 años. ¿Le gusta esa novedad? Me gusta, me gusta como Vallecaucano, me gusta porque Farid, hay que decirlo en el caso, revolviendo un poco con el fútbol local... ¿En el Mundial será el segundo arquero? Muy seguramente. Muy seguramente creo que va a ser el segundo arquero. ¿No le daremos la oportunidad a ese muchacho de Santa Fe? ¿Quién sabe, el técnico Peckerman? Pero yo creo que el técnico Peckerman le va a dar la oportunidad a Farid Mondragón para que esté nuevamente en un Mundial. Esperemos a ver qué pasa, pero de hecho, en el trámite de las eliminatorias, siempre el segundo fue Farid Mondragón después de David Ospina. Y Farid, hay que decirlo, el momento que vive en el Deportivo Cali, amén del mal fútbol... Yo por lo menos, le cuento, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo con Farid Mondragón? No estaré de acuerdo porque yo pienso que aquí, más ahora, se está entronizando una rosquita. Yo pensé que Peckerman iba a abandonar esa cuestión que es muy nuestra, las roscas, pero creo que hasta en la Argentina y en la Cochinchina tenemos nosotros el tema de esas famosas roscas. Y aquí se está casando con alguien para tener a Farid Mondragón ahí, ya no debe estar. Son 43 años. Decirle, señor Farid, muchísimas gracias, tenemos un muchacho joven para mostrar. Lo demás es sacar cuentos. Pero sabe que yo difiero de usted en algo, Tano, con todo el respeto que me merece, pero estamos hablando de Farid Camilo Mondragón, la segunda vallamana menos vencida en el primer torneo. Encajó 13 goles. En este segundo torneo que acaba de terminar, encajó los mismos 13 goles. Y estuvo en la Selección Colombia, es el hombre que de los 30 puntos que obtuvo Deportivo Cali, me atrevería a decir que por lo menos el 60% del puntaje lo obtuvo este hombre, Farid Camilo Mondragón, salvando los garrafales, errores de Deportivo Cali en zona defensiva. Y creo que ese momento lo hace merecedor. Ya pasamos la etapa eliminatoria. Es hora de hacer punto y aparte de arrancar de nuevo. Porque aquí se produjeron y se cometieron muchos hierros en esta etapa de clasificación. Momentos de inmensas dudas, así como momentos no muy largos, de alegrías y de desempeños bonitos dentro de la Selección. Tenemos que, y Pekerman menos mal que tiene seis meses para enmendar de pronto algún entuerto dentro, para sacar jugadores que no pueden ir y meter jugadores que deben estar en la Selección Colombia por el momento que están pasando. Pero mire, 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 Tano, que difiero ahí porque usted mismo me habla del momento que están pasando. Y por eso voy a los resultados. No, yo no necesito viejos en la Selección. Ese cuento ya dejémoslo a los señores del Deportivo Cali, de los equipos que les gusta la famosa rosca en Colombia. Don Farid, usted está jubilado por la Federación, por el Cali, por el Nacional, por el América. Váyase a su casa. Ustedes ya deben tener nietos seguramente. Queda mejor en la casa. Seguimos adelante, mi querido. Bueno, entonces miremos al técnico, precisamente José Pekerman, hablando en la última rueda de prensa que concedió a los medios internacionales de lo que será su compromiso, él como técnico, viendo lo que espera mañana frente a Bélgica en el partido que tendremos, Colombia-Bélgica, en territorio europeo, más exactamente en la ciudad de Bruselas. La Selección Colombia ya está lista para su partido amistoso frente a Bélgica, que será este jueves. El técnico José Pekerman tuvo el habitual contacto con la prensa. Prometemos el esfuerzo de hacer un partido que tiene mucha importancia. Ratificó la presencia del veterano Farid Mondragón como arquero titular en reemplazo de David Ospina. El arquero sí le puedo confirmar que va a ser Farid Mondragón y no puedo resolver ahora ya porque siempre uno confía en el portero que juega y no podemos tomar anticipadamente decisiones sobre qué puede pasar luego. Habló sobre el rumor de Quibaldo Mosquera. No hay nada raro ni nada malo. Simplemente no ha llegado, como no ha llegado Darwin Quintero, como no ha llegado el Quinsoto, que también han sido muy importantes dentro de esta etapa. Este es el primer partido de Colombia preparatorio antes del Mundial. Comenzó la ruta a la Copa del Mundo. Muy bien, el señor Pekerman. Eso fue en la tarde de hoy en Bélgica, donde va a escenificarse ese partido de mañana amistoso ante la selección de ese país. Y hablando, continuando con el tema Selección Colombia, otro que nos llevó a dos Mundiales, el técnico Francisco Maturana, hoy por hoy técnico, asesor de la FIFA, directamente hombre pagado por la FIFA para la FIFA, conocedor del fútbol, como ninguno. Miremos lo que habla también el técnico Francisco Maturana de lo que ha visto en esta etapa eliminatoria, la clasificación de Colombia, y lo que a su modo de ver espera en el próximo Mundial. Pero eso se da un poquito más adelante porque tenemos una pausa breve con el delicioso Café Café, la hora de tomarnos un tinto, mi querido Ismael, de Café Águila Roja. Calidad certificada y nuestros clientes a esta hora de la noche. Alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, son reír en su bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto, Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto, Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Pollo al Paso, el pollo diferente. Local 24, en Cañaveral, Barrio Nuevo. Adobado a la fina hierbas, pídalo al 273-5230. En las tardes, la hora loca, de 4 a 7, pollo apanado a solo 10 mil pesos. Venga y encienda con nosotros las luces de la Navidad. Le tenemos desde el árbol, las luces, los arreglos, las decoraciones y toda la iluminación importada para su hogar y su oficina. Guirnaldas, luces, bolas, cintas, en el local 1 de Cañaveral, Barrio Nuevo. Preciosos detalles este fin de año en los locales 20, 25 y 26, Cañaveral. Y feliz Navidad para toda la familia palmirana. Volvemos a Fiebre de Fútbol, señoras y señores. Aquí desde Masificar para todo el mundo a través de www.masificar.com a toda la gente linda de Colombia, de nuestra ciudad que está lejos de nuestra patria. Nuestro abrazo sincero, permanente y noble desde aquí de La Hidalga, Palmira, señoras y señores. La Villa de las Palmas. Entonces, ahora sí, vámonos con la nota precisamente del profesor Francisco Maturana de lo que él conceptúa sobre esta selección colombia que dirige el argentino Peckerman. En el actual momento, yo diría que es un poquito de incertidumbre, no por la clasificación, porque yo pienso que los clasificados para el mundial ya están, sino por lo que en realidad es Colombia. Porque más allá de los resultados, creo que futbolísticamente ha habido alguna interrogación respecto al real potencial de Colombia. Pienso que hay una generación importante que ha tenido una madurez a partir de los grandes escenarios, que son todos jugadores que juegan en la grande liga y que han alcanzado un nivel de competitividad dado por esa confrontación, ¿cierto? Porque casi todos están compitiendo por algo importante. Y alrededor de ellos hay, o por encima de ellos, hay un entrenador que ha sabido manejar. Hay un grupo de directivos que han sabido crear el entorno favorable para que estos jugadores puedan expresarse, pero de todas maneras no hay una continuidad en esa expresión. El mundo entero tiene unos recuerdos importantes, que fue el Colombia del 94. Previo a ese mundial, la edición, hicimos, no sé, 24 partidos y ganamos todo, y en el mundial perdimos el que no era. Y no es una cuestión que sea patrimonio de Colombia, porque si vos analizas a la vuelta de unos tiempos, tal vez yo creo que la selección de América que mejor sabor ha dejado fue la selección que tenía Marcelo Bielsa. Eso parecía una máquina de la estratosfera, candidato único al mundial, y en la primera ronda lo elimina. Entonces no fue que ellos se agrandaron, no fue que les hizo daño ganar, sino que los momentos de los jugadores son los que determinan los resultados finales. Fácil, en su momento lo dijo Menot, y yo creo que eso evita cualquier tipo de confrontación y discusión desde la palabra. Yo creo que el jugar bien, la gente lo reconoce. Es sencillo. He visto que hay partidos que vos perdés y la gente aplaude, la gente reconoce el jugar bien, la gente no es tonta, y uno juega para la gente. Brasil con Limar no tanto, sino que Brasil en Brasil. Porque yo te digo, yo en el fondo comparto una expresión que dijo Diego, España es el campeón, y hay que respetarlo. Pero ese partido de la Copa de Confederaciones se juega en otra parte y gana España. Pero el momento espiritual, lo que fue el himno, esa comunión del pueblo con jugadores, lo que fue ese asumir el rol de darle una alegría a su país, unido a las condiciones individuales que tiene, entonces te dio un Brasil que hay que respetar. Más allá de que tiene un técnico campeón que está en su casa, yo creo que hay que respetarlo. Más allá que, como te decía, vos no veas el equipo, no aparece cuál es el equipo, cuál es el equipo. Pero aparecerá. ¿Qué tal, don Maturana? Muchísimas gracias. En la página oficial de la FIFA apareció esta nota que, sin duda alguna, es de interés periodístico y con mucho gusto la hemos trasladado aquí a Fiebre de Fútbol. Sí, señor. Y siguiendo con el tema mundialista, hoy se jugaron los dos primeros partidos de lo que tiene que ver con la repesca mundialista, donde hay en total 11 puestos todavía pendientes para llegar a Brasil 2014. Le fue bien a los latinoamericanos, jugaban Jordania frente a Uruguay, 5 por 0 ganó Uruguay en condición de visitante. Y México hizo lo propio frente a Nueva Zelanda, 5 goles por 1 le ganó en territorio manito, lo que los deja a los dos seleccionados latinoamericanos relativamente bien parados, aunque sabemos en el fútbol nada está escrito, puede pasar algo el próximo 19 que son los partidos de vuelta, pero hoy por hoy podemos decir que el continente americano tiene dos clasificados más al próximo mundial Brasil 2014. Y aquí está ese juego de Uruguay, el resumen que logramos tenerles a ustedes para esta noche los goles de Uruguay ante un equipo de Jordania que ante la presencia de muchísimo público no tiene el aval ni tiene las circunstancias futbolísticas para enfrentar a un coloso que iba con hambre a buscar la clasificación para este mundial de Brasil 2014. Miremos este resumen. Sobre el 21, un buen desborde por derecha de Estuani, el jugador del español de España, el cabezazo del jugador Cavani y atento al rebote estaba el lateral por derecha Maxi Pereira que acompañó la acción ofensiva y el hombre del Benfica marcaba así el 1 por 0. Sobre el 41, saque de banda de Cáceres, movimiento distractor de Cavani, Lodeiro que filtra bien la pelota y con mucha comodidad, a placer apareció Estuani para marcar el 2 por 0. Así gana Uruguay al final de los primeros 45 minutos en el Estadio Internacional de Amán. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Nicolás Lodeiro apareció luego de una buena armada. Lo protegió bien el equipo a Charrua. Lo hizo Cavani. Destruyó y por allá aparecía de atrás en un cintro pase de la muerte. Apareció Lodeiro. Luego de dejar en el piso al portero Zandawi. Cero para Cordania. Tarex para Uruguay que suigue con Brasil 2014. Misión cumplida. Uruguay cumple su objetivo. El primero era ganar. El segundo hacerlo por un amplio marcador para llegar con tranquilidad a Montevideo. Y lo está haciendo. Producto del tanto de este hombre que abandona la cancha en este instante. Hablamos de Nicolás Lodeiro para darle paso. Perdón, ¿se fue? ¿Se fue Stuani? Y la paleta de Stuani. Hace el segundo. Sí. Sí, se fue. ¡Gol de Uruguay! ¡Golazo! ¡El Cebollita Cristian Rodríguez para partillarla! ¡En un cintro impecable! ¡Con muy buena visión se la metió Palito Pereira! ¡Apareció solito! ¡Se quedó Charim Nazar! ¡No apareció aquel Hatem! ¡Y vulneró otra vez la portería del arquero Chandawi! ¡Cuatro para Uruguay! ¡Cero para Jordania! ¡Sobre 33 minutos del segundo tiempo está goleando Uruguay a Jordania! ¡En el juego de ida del repechaje Don Ricardo Reco! ¡Las facilidades que da una selección jugada! ¡Aurión! ¡Así Ramírez junto al Barrio! ¡Cabani con distancia! ¡Cabani frontal! ¡Sí señor! ¡Con distancia armando la barrera! ¡Ennutrida la barrera Jordana! El noruego Mohen pide que guarden la distancia ¡Los 9.15 correspondientes! Gastón Flavire frente a la pelota De zurda de derecha a Cavani ¡Se viene Cavani para pegarle! ¡Cabani! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Pedazo de gol de Cavani! ¡En pelota detenida! ¡Postrando credenciales! ¡El Puba sacó el derechazo! ¡En bola quieta! ¡Tiro libre! ¡Como para ponerle el moño a la victoria! ¡Cinco para Uruguay! ¡Cinco para Corradia! ¡Sobre los 22 minutos! ¡Golazo! ¡Tedinson Cavani y Don Ricardo Rego! ¡Casi liquidado esto! ¡Y la llave 5-0! ¡Está ganando Uruguay! ¡Esto está listo! ¡La ambición del goleador! ¡Qué gran cobro por encima de la barrera! ¡La curva que toma! ¡Cómo cae esa pelota! ¡Excepcional ejecutor Cavani! ¡Con borde interno! ¡Para el 5-0! En el partido esta tarde el equipo uruguayo clasificando o por lo menos dando un paso importantísimo para la clasificación a Brasil en esta repesca a la que se vio abocado el equipo uruguayo y le tocó viajar hasta Jordania, hasta Amán para jugar ese partido que ya ustedes están enterados este marcador abultado que yo creo que no deja lugar a dudas ni pensamiento adverso contra el equipo uruguayo y a propósito entonces complementemos lo que será en esta rueda de la repesca mundialista donde ya tiene partidos de vuelta en territorio africano tendremos 5 compromisos ya de vuelta recordemos que Gana enfrentará a Egipto en condición de visitante Gana tiene una ventaja de 6 por 1 frente a Egipto el partido de ida Camerún-Túnez es otra de las llaves 0 por 0 quedó este partido de ida Nigeria frente a Etiopía recordemos que Nigeria, mejor Etiopía tiene una ventaja de 2 goles por 1 frente a Nigeria Argelia enfrentará a Burkina Faso que ganó el partido de ida 3 por 2 y Costa de Marfil defenderá la ventaja de 3 por 1 sobre Senegal en condición de visitante esos son los 5 puestos que están pendientes por territorio africano y los 4 que tendremos por territorio europeo donde los partidos de ida se jugarán el próximo viernes mañana, el viernes mejor y los partidos de vuelta el próximo 19 de noviembre el viernes se jugará Grecia-Rumania Portugal-Suecia Ucrania-Francia e Islandia frente a Croacia esos son los 4 partidos que complementarán la repesca mundialista para ya complementar o llenar las 11 casillas que están pendientes para el próximo mundial 2014 mejor en territorio brasileño muy bien, estamos en fiebre de fútbol señoras y señores tenemos a ver, lo del torneo internacional el gol del año, ¿no? el gol del año, pero antes, Tarito, déjeme contarle a nuestros televidentes para cerrar el ciclo de selecciones hemos hablado de la selección Colombia y a nivel internacional el tema selecciones que el próximo día domingo debutará la selección sub-15 en territorio boliviano más exactamente en Santa Cruz, Bolivia en el sudamericano de la categoría hoy en horas de la tarde se desplazaron hacia territorio boliviano los muchachos que son dirigidos por el técnico Jorge Eduardo Cerna Nieto y donde hay 6 jugadores de la cantera Vallecaucana 5 de ellos del Deportivo Cali y uno del Boca Juniors perteneciente a la Liga del Valle empezará pues del próximo 16 al 30 se jugará en territorio boliviano este sudamericano y Colombia iniciará su participación en el grupo B el día domingo 17 enfrentando a Venezuela en este sudamericano de la categoría esto para cerrar entonces el tema de selecciones y ahora seguirnos con el premio que se ha creado al Gol del Año donde hay ya dos postulados dos golazos de dos hombres importantes en el fútbol mundial como Ibra Movic y también Neymar un gol un premio o un reconocimiento a una de las grandes figuras tradicionales e internacionales legendarias de nuestro fútbol internacional Feren Fuskas un hombre que dejó mucha huella en el fútbol europeo y en el fútbol mundial precisamente en homenaje a él se viene dando cada año el trofeo al mejor gol y hoy iniciamos presentando dos goles el del señor Neymar y el del señor Zlatan Ibrahimovic para que ustedes contemplen el del señor Neymar en la Copa Confederaciones si usted lo recuerda que le paran una pelota con el pecho se la devuelven a Neymar y de una en palma vamos a ver este lindo gol para divertirlos a ustedes y al final de nuestro programa en aquel partido contra Japón es donde se reafirmó como medio centro de la selección es Neymar Gustavo el disparo muy lejano vino para taparle sin problemas ahora en esa salida Hasebe de cobertura ha tocado también Hasebe acabó tocando finalmente atrás Hulk hacen cortito para Marcelo tenía la opción cercana de Luis Gustavo del jugador del Bayern Múnich en la frontal el disparo de Neymar el golazo de Neymar que golazo de Neymar en el minuto 2 de la primera parte que gol de Neymar madre mía que golazo tres cosas para el gol primero el control maravilloso de Fred como se la deja con el pecho segundo como llega Neymar a girar la cadera golpear con el empeine y clavarla en la gatera y la tercera se lo ha podido permitir ha roto el récord nefasto no ha llegado a los 8 minutos madre mía que golazo de verdad acabó con el registro si señor nueve partidos que llevaba sin marcar Neymar y que se le había dicho que estaba súper rachetaba en esos 7 minutos que le restaban y no ha llegado como lo deja perfectamente ahí que importante también es el jugar de Fred como lo baja con el pecho como lo deja de cara y que volea el golpeo es impresionante y como sale corriendo fíjate la repetición como el cuando golpea ya sale corriendo un poquito porque ve que es gol se da cuenta ahí la celebración de Luis Felipe Escolari lo puede empezar de forma más desarrolladora Brasil esta el señor Neymar ahora miremos esta joya fue en un partido amistoso pero no por eso le rebaja condiciones ni cualidades a esta presentación de Zlatan Ibrahimovic miremos este video Ibrahimovic se puede hacer 4 goals ya no ¿Qué es lo más importante? Es decir, no hay algo sobre todo. Es solo la sanidad. Han había tenido un lugar de antes, cuando han skió de en Longtombia, ¿cómo podría haber ido a un día más? Pero ¿qué le podríamos decir de esta situación? Te haría de testar el punto de la siguiente lugar. La verdad, la testa, lo que es lo más difícil de hacer de la lugar. Leber, Johart, Nicko, la oportunidad de que pueda. muy bien Zlatan Abrahamovic en ese espectacular usted se queda si este es impecable espectacular la salida del arquero valiente decidido a botar lejos la pelota pero se la deja ahí a uno que no perdona bueno dejamos el fútbol internacional y nos metemos ya al fútbol local la liga que ya terminó su fase todos contra todos el pasado fin de semana donde el equipo de la tierra el Deportivo Cali que está en la liga empató a uno con Envigado y esta fue la reacción de su técnico Leonel Álvarez en la rueda de prensa que a propósito se le pegó el mal de los técnicos de la América fue el partido con Envigado pobre entre otras cosas ¿qué se rebuscó de Leonel? no, Leonel sale diciendo siempre el tema de él es mire la tabla mire la posición en que estamos clasificamos dos fechas antes y resulta que ahora hay que ir a la rueda de prensa y primero decirle al técnico del verde o del rojo ¿los señores de Qatar lo dejarán a él? ¿del fiasco? ¿me habla usted del fiasco? yo no sé yo aquí dimos una noticia que Qatar una corporación una fundación la dimos aquí nos alegramos mucho porque dijimos no y yo le dije a usted bueno ¿cómo se va a conformar una junta directiva si van a estar con plata por delante los señores de Qatar? y lo dijimos aquí ¿no me venga con una noticia mala? no, no, no eso resultó ser un tumbao lastimosamente ¿tumbao cuento chino o qué? pues en la sede del Deportivo Cali los directivos hablan de tumbao a nivel personal creo que fue cuento chino que nos metieron a muchos en la boca y obviamente nosotros transmitimos la noticia como nos llegó lo cierto es que no se salió con nada el próximo sábado Deportivo Cali iniciará su participación en cuadrangulares pero también ese día al margen en su sede Alex Gorayev en la Vasquezco o en la Sultana del Valle se tendrán las elecciones para quienes vayan a integrar la nueva junta directiva por el próximo cuatrenio que ya viene con vicios de malos manejos de que no se cumple de que no se ha llevado la tarea a ver, ¿cuáles son los aspirantes ahí que uno pueda decir? si yo fuese socio del Cali ¿por quién voto? hay muchos hay muchos aspirantes reconocidos está María Clara Aranjo oiga, de eso sí sale en el Deportivo Cali salen unos lagartos con unas colas larguísimas oígame reconocido reconocido es uno que pasó por el Deportivo Cali por allá en la década de los 80 el señor Posada que pasó también digamos en su momento sin pena ni gloria como decía el doctor Mao la semana la semana Posada el doctor Pasada exactamente es el mismo el mismo el mismo de autos y que en su momento pasó sin pena ni gloria en esa junta que estuvo él se vendió a Redin a Valderrama y pues o sea se entró muy buen dinero ahí necesitan es quien bote la plata por las alcantarillas eso necesitan en el Cali de hecho de hecho hay varios de los aspirantes una de las tantas planchas que se prometió que cada uno iba a aportar dos mil millones de pesos o sea que en total si esa junta queda ese grupo aportarían diez mil millones de pesos al Deportivo Cali a esta fecha la elección es el sábado el sábado es la primera vez se conoce el día de hoy la actualidad financiera del Cali el Deportivo Cali no lo ha mostrado por lo menos a los medios de comunicación no se sabe que se deben unos dineros el tema del estadio es un tema por lo menos por un tiempo de nunca acabar tabú sí señor y es el caballito de batalla de muchos que aspiran a ser directivos vamos primero a terminar el estadio vamos primero ese es el tema de muchos de los que aspiran a ser directivos en el Deportivo Cali vámonos a Camerino donde estoy seguro que el próximo sábado no pasará nada porque primero será la primera convocatoria y se va a compenetrar con el partido de fútbol entonces difícilmente se lleve a cabo de manera completa esta asamblea esperamos a ver qué pasa miremos al técnico Leónel Álvarez mucho ruido en la Vázquez Cobo mucho ruido y miremos entonces lo que dijo el técnico Leónel Álvarez lo que a él le pareció de acuerdo a lo que hay que preguntarle porque ahora los periodistas tenemos que decirle a los técnicos antes de la rueda de prensa señor técnico que quiere que yo le pregunte salimos con Lizarazo Domínguez Camacho es un jugador que si cada uno sabe definir bien sabe llegar a la posición del gol tenemos tiro libre en media distancia romper en la línea lo que pasa es que falta elevar un poco el nivel para poder que ellos o poder tener el equipo que genere ese jugo que todos queremos pero si necesitamos que haya una reacción Domínguez nos está dando y está siendo lo estamos apresurando y es de lo único falta que otros muchachos vuelvan y recuperen ese nivel para poder tener ese equipo que queremos y más en condición de local porque se necesita generar mucho jugo muy bien ahí estaba Don Leonel Álvarez como siempre en la parte baja del estadio Pascual Guerrero intentando justificar o dar alguna explicación a los resultados él dice no estamos ahí en la pelea si estamos en la pelea clasificamos dos fechas antes o sea no me culpen por lo mal por lo pésimo por lo que no juega fútbol el Deportivo Cali porque el Deportivo Cali llevamos ya 11 meses y de fútbol nada los resultados lo acompañan si lo decía creo que parte muy grande es del arquero Farid Mondragón que ha salvado muchas derrotas también han habido goles porque no lo podemos negar pero hoy por hoy no se sabe cuál es el esquema técnico o el sistema de fútbol del Deportivo Cali esperaremos a ver el próximo sábado primera jornada de los cuadrangulares 5.30 de la tarde donde me parece de pronto muy algo juego sucio digámoslo así por parte de la D. Mayor que inicia cuadrangulares aplazando partidos porque recordemos que hoy Nacional vence 2 por 0 a Millonarios en la final de la Copa Colombia el próximo domingo será el partido de vuelta en territorio antioqueño usted me regala un minuto claro si alcanzamos el contacto a saludar a don Jimmy Zapata en Tuluá miremos claro si hablemos de la B a ver si en la B don Jimmy Zapata para saludarlo y saber porque es que jugó con Bucaramanga en Cortulua le metió 4 en Bucaramanga prácticamente lo sentó y lo dejó en silla de ruedas Jimmy jugó bien o no jugó bien el Cortulua ante el equipo Bucaramanga la Bucaramanga un saludo un abrazo para todos los televidentes en la ciudad de Palvira en el Valle del Cauca pues hombre bien ordenando esta información ganó bien el equipo del corazón del Valle necesitaba ganar una derrota un empate lo hubiese dejado muy mal parado y podríamos decir eliminado hoy con ese resultado Cortulua depende de sí mismo porque depende de sí mismo así Jaguares tenga 7 puntos así Río Negro tenga 7 puntos Jaguares es el próximo rival de Cortulua este miércoles a las 3 de la tarde en Montería y Río Negro enfrentará al conjunto atlético Bucaramanga que para mí está eliminado por los resultados que se pueden dar Cortulua tiene 5 puntos en el tablero de posiciones una victoria de Cortulua ante Jaguares lo dejaría con 8 puntos Jaguares se quedaría con 7 una victoria del conjunto Río Negro ante Bucaramanga lo dejaría con 10 puntos pero el tema está en que Cortulua recibe a Río Negro en la última fecha y si quiere ser finalista con la victoria ante Río Negro pues hombre estaría clasificando a la fase final a enfrentar al ganador del grupo A que puede ser América un autónomo Real Cartagena al que sea lastimosamente hay que decir Cortulua no le alcanzó hoy en horas de la tarde empató con Jaguares uno por uno Río Negro venció 2 por 1 al Bucaramanga Río Negro con 10 puntos enfrentará a Tuluán la última jornada Jaguares con 8 enfrentará a Bucaramanga y entre esos dos se conocerá el finalista porque Cortulua se quedó con 6 puntos ya no le alcanza para llegar a ser primero y Bucaramanga con 3 también está eliminado recordemos que mañana Autónoma enfrentará a Fortaleza que le sacó un muy buen resultado a la América Fortaleza depende de Fortaleza a partir de ahora mientras que América visita a Cartagena y tendrá que obligatoriamente ganar a Cartagena y esperar el resultado favorable entre Autónoma y Fortaleza en la calle me han preguntado dígale a don Ismael sube o no sube la América le traslado la pregunta de la gente amiga en la calle por el fútbol que muestra América creo que no sube por el tema resultado lo vimos el lunes anterior tampoco creo que le alcanza porque América ha hecho una pésima campaña en estos cuadrangulares ahora esperemos a ver si la suerte lo acompaña se dan las cosas en Palma una Autónoma asciende de manera directa y ahí siendo así el más opcionado el equipo que iría a la repesca sería el mejor ubicado en la reclasificación que es América y de ahí no lo van a bajar en ese orden de ideas enfrentaría América al Cúcuta nuevamente como ocurrió el año pasado y esperar a ver si por lo menos este año si se le dan las cosas al equipo rojo que reitero futbolísticamente no tiene con que llegar a la A señoras y señores muy amables por esta gentileza y esta convocatoria que ustedes tienen y estar al frente de Fiebre de Fútbol como lo hacen todos los miércoles don Ismael muy amable no a ustedes de los televidentes que nos sintonizan todos los miércoles de 9 a 10 de la noche extenderle la invitación para el próximo miércoles aquí en Fiebre de Fútbol con 60 minutos de información con Camilo Meneses este servidor Gustavo Beltán Uribe le dice hasta el próximo miércoles Dios mediante con muchas cosas de la actividad de nuestro fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!